¡SENTACIONAL! ¡Váigna más! ¡A izquierda mujer, el camillo! ¡El camillo, muchachos! ¡Vaya, vaya! ¡Echo de ti como se! ¡Presente, presente! ¡Vale! ¡Ahí vemos, amigo mío, un baile sostenido, el camillo de este gran arrendón! ¡Lado izquierdo, vaya, vaya! ¡Ao derecho! ¡Ahí vemos una suerte y charla de este gran montador! ¡Y vente, se acaba, llegas, se acaba! ¡Éste Network, la gente, se acaba! ¡Voga, Alfonso y Erin, Rapán y Chicofán! ¡Presente en la estrategia de Moella! ¡La fiesta! ¡El festival de los bichocanos! ¡SENTACIONAL! ¡Vaigna más!